hola y bienvenidos a mi cocina hoy os traigo una receta de lo más completa y sencilla magro de cerdo con menestra le voy a poner un kilo y medio de magro de cerdo troceado un kilo de menestra de verduras lleva guisantes judías verdes zanahorias coles alcachofas y habas 200 mililitros de vino rosado 200 gramos de tomate frito 3 dientes de ajo 2 hojas de laurel aceite de oliva sal y pimienta y una pastilla de caldo de carne como la menestra es congelada la reservo con el congelador hasta la hora de usarla tengo ya el magro salpimentado los ajos picados y la olla express para hacerlo rápido y en su punto con un fondo escaso de aceite voy a marcar y a dorar el magro junto al laurel y en cuanto empiece a tomar color añado los ajos y sigo rehogando pongo la pastilla de caldo desmenuzada y el tomate frito lo mezclo y pongo ya la menestra aún congelada junto con el vino tapo la olla y cuento media hora desde que coja presión pues como veis sin ninguna complicación y preparado en un momento este magro de cerdo con menestra si os ha gustado ya sabéis que podéis compartir suscribiros a mi canal y activar la campanita si queréis recibir todas mis recetas muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima